Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada Que vivo tan solo para los capuchos de tu corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero por esta pasión? ¿Quién sepa de amores que callan y comprendan? Que me dejen solo, sufriendo en silencio mi pena de amor Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué me importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón ¿Quién sepa de amores que callan y comprendan? Que me dejen solo, sufriendo en silencio mi pena de amor Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué me importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón?